hola bienvenidos adivinar dónde estoy estoy en virginia en eeuu y podemos ver aquí la puesta del sol estoy visitando familia estoy de vacaciones y lo malo es que estoy sin guitarra pero me apetece volver a repetir el vídeo de cómo hacer el acompañamiento de rockabilly porque se quedó sin partitura y ahora acabo de hacer la partitura lo que pasa que no tengo guitarra para tocarlo entonces lo que vais a ver ahora es lo que habéis visto ya pero al final viene la partitura con tab y viene explicaciones cómo se toca introducción resétima no ¡Gracias! A continuación, vamos a ver la tablatura. Y ahora os voy a explicar unas nociones básicas de partitura y de solfeo. Para vosotros que no tenéis costumbre de leer partituras, os voy a hacer un desglose muy rápido. Esto es un compás. Son cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Con el ritmo que sea. Este que tiene un palito es una negra. Este es un silencio de corchea. Esta es una corchea. Una corchea es mitad de una negra. Este es un silencio de negra. Aquí lo mismo. Aquí tenemos un pequeño arco entre cinco y seis. Y eso quiere decir que es un hammer-on. Es una ligadura ascendente. Lo que está marcado con X son notas apagadas. Se toca las cuerdas y hace una nota percusiva. Hace... Aquí tenemos otra vez la ligadura. Esta es una flecha que implica que esta postura se corre para atrás. Es decir, este es un octavo traste, como un triángulo, y se desliza para atrás hasta el siete, sin levantar los dedos. Aquí viene la parte segunda, que tiene los acordes. Tiene un riff que hace pa, 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 pa. Entonces aquí vamos. Un, dos, tres, cuatro. La, 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 la Papapapam 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 Bueno, pues ya no tengo más que decir. Con esto me despido y os doy las gracias por ser fieles a mi canal. Bueno, hasta muy pronto. Hasta luego.